Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo Foro Móviles TV y a un nuevo podcast de Foro Móviles. Hoy el número 16. Vamos a hablar de un tema que está bastante al día últimamente, pero lo primero como siempre, dale la bienvenida. Iván, muy buenas. Buenas. Hoy no tienes cartelito. Hangouts se ha compinchado contigo para no dejarte tranquilo. Es igual, podemos sacar un mensaje aquí con un corazoncito a los cheerleaders y no hay problema. Y Samuel, muy buenas. Bueno, muy buenas por decir algo, porque te estás muriendo aquí en directo, ¿no? Me estoy muriendo. Puede ser un hito, yo creo que puede ser la primera persona que se muera en directo en Hangouts. El resfriado. Bueno, si escucháis a Samuel toser, vamos a intentar que no haya mucho ruido, pero es lo que tiene es estar vivo. Si me da tiempo, mutearé. Si los ojos no me dan, ya lo sabes. Puedes activar el Toast Blocker. ¿Ves? Me hagan reírme, hijo de él. Bueno, pues como veis, ya el primer ataque de Toast de Samuel, pero lo ha bloqueado bien y de eso vamos a hablar hoy. De bloqueo de anuncios, de script y puede que de proyectos online. Me he puesto un poquito trágico. Para poneros en circunstancia decir que últimamente desde el lanzamiento de iOS 9 de la beta, Apple ha lanzado un sistema de una especie de API de bloqueo para que haya aplicaciones que permitan a Safari navegar sin mostrar scripts, anuncios, tracking y demás. Sobre todo para publicidad. Esto, que ya era bastante común en ordenadores, hay extensiones para Firefox y Chrome como Adblock, lo que hacen es escanear la página antes de recargarla y evitar la carga de anuncios, por ejemplo, y de script de seguimiento de trackeo, de cómo estás, en qué tipo de ordenador estás, en qué localidad estás y demás. Simplemente para mostrarte publicidad personalizada. Esto es un problema a muchos niveles y es lo que vamos a debatir hoy. Pero también es verdad que hasta el momento en el tema de online, en pero, relacionado con móviles, no había sido un problema. Sí, estaba Chrome, permitía Adblock, estaba Firefox, permitía Adblock, incluso había algunos navegadores que lo permitían de forma nativa. Pero claro, ninguno tiene el poder que tiene Apple para decir, te voy a permitir navegar sin anuncios. Eso ha sido un ataque directo a la fuente principal de ingresos de Google y ellos se lo han tomado como tal. Vamos a entrar en este debate dejando bastante claro que en Vimug, en FaxAndroid, en Formóviles tenemos anuncios. Es fácil. Es lo que permite que creemos el contenido. No hay más historia. Pero claro, tenemos que dejar claro que nosotros somos parte interesada. Aunque también tenemos una opinión que es lo que vamos a vertir aquí, fuera de esa parte interesada, como usuarios que hemos estado durante muchísimos años, más de una década, antes de empezar este proyecto. Y vamos a empezar una breve reflexión, una breve opinión, sobre todo breve. Samuel, ¿qué opinas de Adblock? Vamos a ver. Yo comprendo que exista Adblock porque comprendo las molestias de los usuarios cuando navegan por internet. Sin embargo, me es difícil justificarlo porque aunque se quiera ver como una necesidad de la revolución de la industria y demás, que eso lo hablaremos ahora y que seguramente sea cierto, pues digamos que tú ofreces contenido gratuito a través de internet y estableces un contrato no sellado, digamos, en el que tú ofreces contenido gratuito y te nutres de la publicidad para comer, para pagarle a los redactores o si eres tú mismo el que le genera el contenido y mantener infraestructuras y demás. Y el usuario ve esa publicidad y esa publicidad y esa visualización es la que hace que tú comas. Entonces, en el momento en que uno de los dos exalta esa premisa, en el momento en que uno de los dos decide que no va a pagar por esa publicidad, o sea, que no va a pagar visualmente viendo esa publicidad, pues eso lo podemos llamar de muchas formas, pero para mí no deja de ser piratería de contenido. Vale. Es mi forma de pensar. Como reflexión breve ha estado muy... Una cosa es que, lo digo, porque hay dos sitios, es decir, el abuso de publicidad también es una ruptura del contrato por parte de la página web. Es decir, si tú haces la navegación insufrible, pues está claro que tan malo es el que bloquea la publicidad como el que abusa. Ahora vamos a entrar en eso. Antes de pasarle la palabra a Iván, quiero decir que hay una opción de preguntas y respuestas en directo en el Hangout en Foro Móviles. Si queréis dejarla, pues vaya a los comentarios del vídeo que estáis viendo ahora mismo y podéis dejar ahí comentarios o preguntas o simplemente vuestra propia opinión. Si no viene a la vemos, pues la comentaremos. Iván, ¿cuál es tu punto de vista? Lo cierto es que tampoco difiere mucho desde el punto de vista de Samuel. O sea, básicamente si tú creas un contenido o ofreces un producto o, no sé, tanto como se ha comparado, por ejemplo, los discos o una película, el que realmente hace el contenido, lo distribuye, tiene derecho a pedir lo que él piense oportuno. Él opine realmente lo que vale su trabajo. Hasta aquí, pues yo creo que nada, o sea, nada que objetar. O sea, si el que crea contenido dice que tienes que ver esos anuncios para apreciar o para disfrutar de lo que estás leyendo o viendo, pues no te queda otra más que aceptarlo, ¿no? Que realmente hay muchísimo abuso. O sea, es como dice Samuel. Y sobre todo en móviles. Ahí hemos llegado a un punto en que la navegación en móviles es realmente insufrible. Con la cantidad de pop-ups, de banners a tamaño completo. Es realmente muy, muy pésima. Y hasta cierto punto no solamente lo comprendo, sino que aparte, como después lo diremos, yo también he usado adblocker durante bastante tiempo. Ahí, eso es lo que acaba de decir Iván es relevante. Yo voy a hacer un poquito de abogado del diablo, porque para que haya un poco de debate, pero evidentemente mi posición coincide con la de Samuel y de Iván, porque es lógico, ¿no? Es parte de mi trabajo. Pero no voy a ser falso. Es como decir, yo nunca había descargado una película, yo nunca había descargado una canción. Sí, yo he usado adblock, pero tengo que dejar claro que yo no he usado adblock porque no quisiera ver publicidad en ninguna página web. Yo he usado adblock porque en algunos proyectos web la navegación era imposible. No hablo de que tenga tres banners, cuatro banners por página, de que se me haga un retargeting y cuando yo visito Amazon aparezca ese producto en todas las páginas en las que navego. Eso no me molesta. De hecho me parece más útil que que me aparezca un anuncio de, yo qué sé, de balones de playa o de Nivea. No lo voy a comprar, me da igual. Pero sí es verdad que hay algunas páginas en las que si tú no llevas adblock instalado, no se puede navegar. Claro que mi decisión ha sido otra, que es no entrar en esas páginas. Por fortuna, una de las cosas buenas que tiene el tema de la publicidad es que ha propiciado una explosión bestial de blogs, foros, proyectos online, aplicaciones, muchísimos servicios que sin esa publicidad, no voy a ponerme trágico, no voy a decir que no pudieran existir. Claro que podrían existir pagando. Es sencillo. Si tú quieres un producto y quieres que alguien lo haga, tendrás que pagarle. Que no le pagas ni de una forma ni de otra. Bueno, se deja de hacer y ya está, que tampoco pasa nada. No será la primera industria que desaparece. Aquí ahora es cuando hacemos los comentarios y hablamos del sereno, hablamos de los fabricantes de mallas para cantores o hablamos de cómo el gramófono iba a cargarse la música. Estamos desde luego, y ahí coincido con prácticamente todo el mundo, en un momento disruptivo en el que va a cambiar la forma de hacer las cosas. Pero quiero dejar una cosa, vamos a entrar en este tema. Cambiar las cosas no significa que vayan a mejorar para la mayoría. Me explico. Si resulta que la publicidad se bloquea de forma masiva, lo más normal es que empecemos a ver proyectos de pago, tipo paywall, tipo donaciones, tipo suscripciones y que la mayoría de ese contenido que antes era de libre acceso a cambio de publicidad. Ahora se hará acceso si pagas. Es fácil. Es como comprar un... Dime, dime, Iván. No lo digo. La obligación debería estar antes de utilizar un navegador o otro. Eso vamos a entrar en otro tema. Esa es una forma de bloqueo a los usuarios que usan AdBlock. Es decir, si entras por aquí, no te enseño el contenido. Y si entras por allí, sí te enseño. Si llevas AdBlock instalado, no te enseño el contenido. Ahora vamos a entrar por ahí. Pero lo primero quiero decir el tema del pago. Yo personalmente soy una persona que he usado AdBlock. Como ha dicho Iván, él también. Pero llega un punto en el que nos convencieron de decir, oye, esto no es bueno a la larga, porque a la breve sí, a la corta sí, porque tú vas navegando y bueno, pues más fácil, más cómodo, no hay publicidad, todo mejor. Claro que llega un punto en el que puede que ese proyecto que te gustaba y por eso entrabas, desaparezca. Bueno, pues te buscas otro. Si lo hay, claro. Si no lo hay, pues nada, te cambias de afición o creas tú tu propio proyecto sin por supuesto poner publicidad, que sería un poco cínico. Pero es verdad que vamos a tener que acostumbrarnos a pagar, lo cual no es un problema. Es decir, me consta, Iván y Samuel, que vosotros pagáis por música. Spotify, Google Music, respectivamente, ¿verdad? Correcto. Y antes era algo por lo que no pagabais en, quiero decir, por el servicio como tal, que si compraríais vuestros CDs o lo que fuera. Pero antes, ¿me equivoco o bajabais más música tipo Torren y Emule? Por ahí, ahí andaba. Sí. Yo he comprado bastante música. ¿Samuel? Sí, yo también tengo ahí CDs comprados y CDs digitales comprados en Amazon y demás. Pero bueno, también tú escuchas la radio, ¿no? Escuchar la radio es pagar por música. Porque la radio tiene publicidad, ¿no? Cierto. Incluso Spotify, yo por ejemplo, lo uso sin la versión de pago y me trago la publicidad. Que me gustaría que no tuviera, claro, pero bueno, es fácil, paga 10 euros al mes y ya está. O lo que sea. Vamos, piratear. Hemos pirateado todo aquí. Claro. Es lo que digo, no nos vamos a poner moralistas y es, pero lo que quiero llegar al punto es que ha llegado un punto en el que a vosotros, por ejemplo, yo tampoco pirateo ya música porque no me compensa. Yo tengo Spotify, me trago la publicidad y si la adquiere sin publicidad, como es vuestro caso, pues lo pagáis y punto. Y ahora, en España, si nos estáis viendo desde Latinoamérica, esto para vosotros será más normal. Pero para nosotros todavía el tema del streaming de vídeo no es común. Es decir, va a entrar Netflix, está Movistar Series, está Jumbie, está Wacky TV, pero el caso es que Netflix es el gran personaje, es la gran apuesta. Ahora, cuando entre Netflix, es muy posible que yo deje de buscar series y películas en versión original con subtítulos para bajármela. ¿Por qué? Porque lo fácil será pagar 7 u 8 euros al mes y verlos ahí. Y pagaré y será un gasto nuevo. Pero bueno, me parecería asumible. Y ahí va la pregunta. Primero Samuel y luego Iván. ¿Veis que el hecho de que la publicidad deje de compensar a los creadores y empiecen o empecemos a poner muros de pago vaya a hacer que de aquí a, no voy a ponerme trágico, 5 o 10 años, lo normal sea pagar por consumir contenido en texto, en internet, como se hace con la música o el vídeo o se está empezando a hacer? Porque evidentemente habrá gente que se lo piratee siempre, bla, 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 bla. Pero hablo de forma masiva. Yo es que veo realmente complicado que la gente pague por contenido porque no se valora el contenido. Yo creo que es algo muy poco valorado. Es decir, esa forma de pensar de pues si tengo adblock, no puedo entrar en tu web, pues ya me iré a otra. Porque al fin y al cabo, el contenido es el que es, las noticias son las que son. Y el 80, vamos a decir el 80, 85% del contenido de todos los medios es idéntico, contado de una forma u otra, pero es el mismo. O sea, que historias originales es un porcentaje muy bajo. Es que realmente ese pensamiento de si tú me pones el muro de pago ya encontraría a alguien que me lo dé gratis, eso está muy, muy instaurado. Pero, Samuel, lo has dejado muy claro y has acertado una cosa. Hablamos del muro de pago en contenido que puedes replicar. Me explico. Si yo quiero la opinión de John Gruber sobre lo que va a salir de Apple, su opinión, ojo, no que me diga lo que va a salir. Va a salir el iPhone 6s o 7 y va a tener esto, esto y lo otro. Pero si yo quiero su opinión, tengo que irme a su blog. Otra cosa es que me dé igual su opinión y solamente quiera escuchar a gente hablar de ello. Pero bueno. Claro, pero ¿qué parte del mercado es capaz de tener ese poder de atracción? Es lo que me creo. Yo creo que no le vamos a echar la culpa a Google, pero sin embargo tiene parte de responsabilidad en el sentido en el que, digamos que mayoritariamente es AdSense el que mantiene la gran mayoría de proyectos online. Entonces, Google nunca ha establecido una barrera de entrada para tener AdSense. Yo abro ahora 10 blogs con un post cada uno y a los 10 les puedo poner AdSense. Y Google no me pide para apuntarme 5.000 visitas, no me pide 20.000 visitas, no me pide regularidad, no me pide que sea empresa. Google no te pide absolutamente nada. ¿Qué ha significado eso? Pues ha significado que proyectos online hay para aburrir, pero para aburrirte 50 o 60 vidas. Entonces, todo el contenido de publicidad o todo el presupuesto de publicidad que es el que es y no aumenta, pues cada vez se dividen más actores. Entonces, eso lo que ha hecho es que crecen muchísimo, se diversifica la oferta y el mercado está acostumbrado a que cuando tú buscas información, vamos a hablar de nuestro sector que es el de los móviles, cuando tú buscas información de tu móvil, pues la información del móvil que tú estás buscando la encuentras en 10 millones de páginas web, no en una. ¿La opinión puede ser atrayente? Bueno, la opinión puede ser atrayente en lo que tú dices, ¿no? En la concentración de la oferta. No hay tantas voces reconocibles en la industria en la que tú buscas como para que la gente quiera pagar por escucharte a ti y no para ir al blog de un aficionado a escucharlo, ¿no? A leerlo. Efectivamente, la cuestión es esta. Tú puedes hacer proyectos sin ánimo de lucro. Es decir, si no es un trabajo, si es una afición, bueno, pues yo por las tardes voy a escribir un artículo 2 sobre las noticias de hoy, que han sido 38. Bueno, pues elige las dos que más relevantes sean y las escriben. Pero evidentemente quien te lea se va a perder todo eso, a no ser que coja y dé la casualidad de que de los 38, si cada persona escribe dos, pues busca 17 fuentes diferentes en las que cada uno ha elegido dos noticias que no se han repetido con respecto a las otras 16. Un poquito rebuscado, pero es imposible. Es imposible, es imposible. Bueno. Iván, ¿cómo lo ves tú? No, yo creo que el principal problema además es que la creencia popular es que en internet todo es gratis. O sea, no solamente la música la puedes descargar las series, sino aparte todo el contenido que ves. Acceder a un periódico siempre ha sido más o menos gratuito, aunque ya te han colado la mayor parte de artículos importantes de opinión, a lo mejor a través de hemerotecas o servicios de pago. Pero el resto siempre ha sido gratuito. O sea, realmente retirar esa creencia de que vas a poder consumir todo lo que desees en internet de manera gratis, es bastante costosa. Y yo creo que el principal problema radica ahí, precisamente, ¿no? Que no se entiende realmente que tú accedas a una página y estés pagando, aunque solamente sea por ver la publicidad. Que, no sé, siempre sí que es molesta. Bueno, no es todo lo que hemos dicho, ya es todo lo que hemos explicado. Samuel tiene perfectamente, tiene toda la razón desde mi punto de vista. Pero claro, es que la gratuidad o ese sentido de que, no sé, internet es gratis, Android es gratis, o tener un móvil y usarlo también es gratis. No sé. Son cierto tipo de conceptos que siguen ahí y yo creo que provocan el primer problema de base. Efectivamente. Hay una cuestión que yo quiero dejar claro. A mí la publicidad, como concepto, siempre me ha gustado. El estudio de la publicidad, la historia, grandes anuncios. Pero claro, tengo claro que no estamos hablando de eso. Estamos hablando de, sobre todo cuando la gente dice bloquear la publicidad, y esto es otro aspecto muy importante, no hablamos de eso. Hablamos de bloquear la publicidad, digamos, visual. Y me explico. Si tú tienes una, vamos a poner un ejemplo propio. Tenemos un artículo hablando, analizando el nuevo, qué sé yo, el iPhone 7, por decir algo. Y resulta que en ese artículo hay tres, cuatro banners que muestran publicidad de accesorios del iPhone o del propio iPhone. Y la gente entra y dice, bueno, pues yo voy a activar mi adblock y ya no los veo. Pero el artículo me lo leo. Desde mi punto de vista, esto lo que va a hacer es que vayamos hacia uno de dos. O pagas para leer el artículo, cosa que muy poca gente va a hacer, o hago que ese artículo sea la publicidad. Y me vuelvo a explicar. Si, de pronto, yo tengo un artículo patrocinado en el que el contenido como tal es el anuncio, tú no puedes elegir no verlo. Porque lo que quieres ver es el anuncio. Y eso no es un problema. Post patrocinados hay en todos lados. Y está bien. Lo dice, lo comento. Oye, mira, pues mientras eso evidentemente no hagas que tu opinión cambie. Siempre lo he dicho. ¿Qué hay mejor que te paguen por dar tu opinión? Pues pocas cosas. Pero una cosa es esa y otra cosa que te paguen por cambiar tu opinión. Eso sí está mal. Ahora bien, puede llegar un problema y es que todo el contenido que sea de libre acceso gratuito sea publicidad. ¿Por qué? Porque es la forma en la que se rentabiliza. ¿Para qué voy a escribir de una cosa de la que no me pagan? Por lo tanto, no escribo. Entonces, vamos a ver solo contenido de aspectos que has pagado por ver. ¿Quién dice un móvil? ¿Dice una aplicación? ¿Dice una tarifa de telefonía? ¿Dice un nuevo servicio? O lo que sea. Ahora bien, la otra opción es paga por ver. Te suscribes a una página web, te suscribes a un podcast, te suscribes a un canal de YouTube, que esa es otra, el tema del vídeo. Cuando entramos en YouTube y activamos Adblock, no vemos los anuncios. Yo quiero dejar claro una cosa. Hacer un vídeo es muy fácil. Tú coges tu móvil, te lo pones delante, grabas, le das casi botón derecho, enviar a YouTube. Ya está. Ahora bien, hacer un vídeo con otros recursos implica gastos. Implica gastos, por supuesto, en material, implica gastos en desplazamientos, implica gastos en conocimientos, que a lo mejor dice la gente, no, no, es que a mí no me hace falta. A mí me da igual ver un vídeo guarro de alguien que se capa las escaleras. Es el tipo de vídeo que yo quiero ver. Pues, hombre, entiendo que te digas no quiero pagar por eso, ni siquiera quiero ver publicidad. Pero si tú quieres ver otra cosa, pues tendrás que pagarlo. Es como las películas, ¿vale? Siempre desde el punto de vista de que, quiero dejarlo claro, cada uno puede hacer lo que le dé la gana. Faltaría más. La cuestión es que eso no va a hacer desaparecer los blogs, ni va a hacer desaparecer YouTube, ni nada. Simplemente que va a cambiar. Y la cuestión es que puede que a muchos no les guste ese cambio, ese giro, hacia donde vaya. No me quiero poner de nuevo radical, ni trágico, ni nada. Que se note de lo que... Yo creo que el problema aquí, aparte de que, evidentemente, hay muchos medios y muchos blogs que han abusado de la publicidad hasta el punto de que a alguien se le ocurrió, porque a alguien se le ocurrió la idea de quitar los anuncios porque estaría hasta el gorro de ver anuncios por ahí. No hablamos solo de anuncios, evidentemente. Es decir, en los adblocks se cargan la publicidad porque son scripts, igual que se cargan el script de Analytics, igual que se cargan los scripts de redes sociales. Es decir, que en el trasfondo de una página web, lo que ralentiza una página web de la navegación no es solo la publicidad, aunque es una parte importante. Hay mucha morralla de servidores externos en forma de trackers y demás que ralentizan la navegación casi tanto como la propia publicidad. Yo creo que el problema es la concepción del propio adblock, digamos. Y ahí es donde, digamos, que funcionan todos iguales. Ninguno lo ha hecho a la inversa. Es decir, la forma de funcionamiento del adblock no es para que tú castigues a la página web que te molesta. No funciona con listas negras, que tú entres en una página web y digas ¡Oh, qué porquería! A ti no te doy publicidad. No, al revés. Funciona con listas blancas. Es decir, que la base del adblock es que se castiga a todo el mundo. No se permite la publicidad en ningún medio. Y ahora tú, voluntariamente, tienes que decir, bueno, pues a esta página web la meto en la lista blanca porque me gusta esta página web y le quiero dar publicidad. Y eso, porque somos humanos y todos somos así, eso no ocurre. No sé si fue Antonio Ortiz, Antonello de Shattaca, que publicó un artículo hace un par de días y decía que ellos habían dado la opción a través de un bar nativo de si te gusta este contenido puedes añadirnos a la lista blanca y había sido un intento de ver si los usuarios daban el paso de agradecer el contenido a weblogs y ese paso no se había dado. Puede ser porque no te apetezca, puede ser porque no sepas, por infinidad de motivos. Pero el hecho es que a ese castigo masivo... Pero hay una cuestión que no entiendo. Ese castigo masivo es el problema. Hay una cuestión que no entiendo. Si a ti no te gusta un proyecto lo suficiente como para permitir su publicidad, ¿por qué no te gusta? ¿Por qué lo ves? Es que me parece contradictorio... Eso es el mismo pensamiento... Eso es psicológico. Ese es el mismo pensamiento del que piratea música y del que piratea películas. Y aquí nos vamos a meter todos. Yo escucho muchísima música. Ahora que tengo Google Play Music, antes tenía Spotify y antes no tenía nada. Y escuchaba los 40 o 50 CDs que yo tenía y el resto, pues bueno, antes me lo bajaba. Sí, pero una cosa, Samuel. Porque aquí hay otra cuestión que es el factor precio. Es decir, yo me he bajado películas, evidentemente. Sobre todo porque si las quiero ver en inglés con subtítulos no tengo muchas ofertas. Pero aunque sea en español, pero yo voy al cine. A mí cuando el cine bajó, bueno, bajó como de forma promocional, en vez de pagar 7-8 euros solo por una entrada, resulta que lo bajaron de forma promocional los miércoles a 3,5 euros, yo iba todas las semanas, pero sin excepción. Yo estuve meses yendo todas las semanas al cine. Es decir, me gasté más ese año en cine que los anteriores 10 años. Igual con las aplicaciones. Si yo me tengo que comprar AutoCAD o Photoshop, estamos hablando de miles de euros. Claro, no me compares eso con gastarme 3 euros en Monument. Vale. Es decir, cuando la barrera del precio es muy baja, pero que muy baja, el piratear ya no tiene sentido. Al menos no tiene el mismo sentido. Eso díselo a los inventores de las normas, ¿no? No, claro. Otra cosa es que digan, no, mira, la publicidad es lo que hace que no tengas que pagar. Vale. Pero claro, si tú me dices, no, es que la publicidad son 30 minutos de vídeo cada vez que voy a entrar en una página web. Te digo, yo que hasta yo uso algo. Ese es uno de los principales problemas. Pero en YouTube, ¿qué dices tú, no? Son 30 segundos. Pero los principales problemas es el abuso. El momento en el que la publicidad ya supone un estorbo y no es un añadido al contenido que te pueda beneficiar o no. Es decir, que sea el anuncio más o menos interesante y tú hagas clic o no hagas clic. Es el momento en el que la publicidad sea un estorbo. O sea, yo visito muchos medios deportivos y en muchos de ellos he decidido ya dejar de entrar porque para ver la noticia tienes el vídeo de 20 segundos que no puedes evitar en el fondo o simplemente un banner con audio activado por narices en la barra lateral y tienes que mutear la página o tienes que tener el mute apagado o no puedo estar escuchando música navegando porque tengo el anuncio, pim, 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 dándome en la oreja. Hace tiempo estuve en un medio en Sevillismo, que era un medio online. Tuvimos tratos con un diario en concreto de aquí de Sevilla y ese diario empezó a poner en su publicidad, empezó a poner vídeos obligatorios. Lo critiqué online y me dijeron por DM, oye, deja de criticarlo que es que así comemos. Vamos a ver, es que no se trata de eso. Se trata de que se te critica para que mejores, no para que me digas cómo trabajas conmigo, cállate. Es que ese tipo de formatos son los que han propiciado todo esto que hay ahora. Los intertitias, los vídeos por narices, los botones enormes que no están optimizados para móvil y que se convierten en una X minúscula a la que nunca le das y siempre te salta la publicidad. Voy a hacer un comentario. Es una publicidad engañosa que es la que molesta. Voy a explicar. No creo que a nadie le moleste un banner que tú pasas con el dedo y desaparece. Voy a hacer un comentario sobre esto porque el otro día estuve escuchando una entrevista que le hicieron, si no recuerdo mal, era J. Pelirrojo, uno de los principales youtubers españoles. Hablamos de una persona que tiene, me parece que un millón y medio largo de suscriptores, o sea que es uno de los grandes. Esta persona decía que él se ganaba la vida con YouTube, pero que hace dos años, cuando tenía casi la mitad de suscriptores, ingresaba lo mismo. No dio cifras ni falta que hace. La cuestión es que el precio de los anuncios baja y mientras más baja, más anuncios tienes que poner para mantener los ingresos. Es más, más agresivos tienen que ser los anuncios para mantener los ingresos, no hablo ya de aumentarlos. El problema es que, como dice Samuel, esto ha llegado a un punto en el que te meto un intersticial mientras te activo un vídeo de fondo y además te lanzo un pop-up para que me sigas en Facebook. Esto es infumable. Esto, llegar a un punto, sea por adblog o sea por otro motivo, que explote. Pero de nuevo, quiero decir, aquí la culpa la tienen entre comillas los anunciantes o el que cada vez haya más medios. Claro, si tú tienes que repartir un millón de euros entre 100 medios, pues te cabe a 10.000 cada uno, pero si tienes que repartirlo entre 10.000 medios, pues te cabe a 100 cada uno. Y claro, casi siempre, si yo quiero hacer 200, pues meto el doble de publicidad. De nuevo, al final lo que pasará, y ahora quiero la opinión de Iván porque, como vamos hacia un modelo, desde mi punto de vista, de pago. Y vamos a tener que acostumbrarnos a pagar, lo mismo que nuestros padres y nuestros abuelos estamos acostumbrados a pagar, qué sé yo, por el periódico o por comprar una revista. Antes leer no era gratis. Ni libros, ni revistas, ni periódicos. Si querías el folleto publicitario de la tienda de turnos, sí, pero poco más. Iván, ¿tú crees que eso será un modelo sostenible, aunque implique una reducción brutal de, que a lo mejor no, de la oferta? Yo creo que es un modelo estricto de pago, de acceder a todos los medios. Naturalmente, yo creo que no existirá. Porque antes de que la gente consuma realmente contenido al que estaba acostumbrado antes a leerlo habitualmente sin coste, no le va a dar, realmente no va a acceder a él pagando. Yo creo que hay una barrera clara de que Internet no paga directamente. Internet es gratis, tú una vez pagas el ADSL, la fibra o lo que tú, una tarifa de datos para acceder, todo lo que vaya por ahí, es gratuito. A lo mejor puedes pagar, yo qué sé, el Netflix, el sistema de suscripción, lo que tú quieras. Pero todo lo que es contenido, contenido en texto, en el tipo de streaming de YouTube y tal, todo eso para el usuario realmente es gratuito. Y no creo que ese concepto vaya a cambiar, porque ya llevamos bastante tiempo, ¿no? Es que los ingresos en los medios van a subir, es que los anunciantes van a apostar más y realmente no es así. O sea, todo lo que es el gasto en publicidad en Internet se ha reducido mucho, ¿no? Porque yo precisamente también pongo publicidad a través de mi trabajo y eso se nota mucho. O sea, los medios dejan de invertir, las marcas dejan de invertir directamente en Internet porque ya ellas mismas crean su propio contenido. Generalmente también sin anuncios, porque utilizan el sistema de patrocinado directamente en su propio blog, en su propia página de Facebook y tal. Y yo creo que vamos directamente hacia ese camino, ¿no? Hacia un modelo publicitario donde sea la marca quien realmente se publicita a sí misma en sus propios canales y dejará de haber publicidad porque en el fondo también la publicidad también deja de ser efectiva. Entonces, pero entonces, Iván, justo lo que acabas de describir sería un problema. Vamos de nuevo a poner un ejemplo y para no criticar a Apple vamos a hablar ahora de Samsung, por ejemplo. Samsung, pues, invierte en publicidad muchísimo, muchísimo dinero. Ha habido veces que ha forrado literalmente estaciones de metro en ciudades de España, ha patrocinado de eventos y de pronto empieza a ver que no le sale rentable. Por ejemplo, pues, yo qué sé, pagar porque va a aparecer en un medio y hablamos de medios grandes. Le vamos a hablar de Shattaca, de Wire, de Hipertextual, de Verge y ya, pues, a lo mejor no. ¿Para qué te voy a enviar el terminal si la video review la voy a hacer yo? Eso es un problema porque no se trata de una video review. No hay ninguna crítica de por medio. Ellos no te van a decir, no, pero la pantalla fuera de la sombra no se ve muy bien. No, bueno, la batería da cuatro horas de batería total. Si vamos hacia ese modelo, quien va a perder es el potencial consumidor final. Evidentemente, esto es lo nuevo. Si tú te suscribes a una, digamos, a un servicio, a una página en el que tú dices, bueno, pues, yo confío en esta gente y yo, pues, me gusta mucho esto. Vamos a hablar de los deportes, como ha dicho antes Samuel. Lo mismo que te haces socio de un club, te haces socio de una publicación en la que tú quieres ver contenido de calidad y demás. Pero lo veo difícil, lo veo difícil al menos en la zona castellano parlante, entenderme, Latinoamérica, España y demás. Porque la cultura nuestra, y yo soy el primero, es que pagar por ese contenido hasta el momento no ha sido obligatorio. Y que ahora me empiecen a pedir dinero me puede molestar. Pero no es solo molestar, Fernando, no es solo molestar. Es el hecho de que no somos conscientes de cuánto costaría a través de Paywalls consumir todo lo que consumimos actualmente con publicidad. Yo te digo yo que no consumiríamos lo mismo ni de broma, pero ni la mitad. Es fácil, si no habéis visto la cantidad de quejas o lo que se armó simplemente porque WhatsApp cobrara 99 céntimos al año. Imagina si todas las páginas a las que accedes de contenido te cobraron una cantidad similar por poder leerlos. Mira, una cuestión que me gustaría conocer la opinión de Iván. Creo que fue Javier Pastor que hace, no sé si fue hace un día o hace dos, en Incognitosis, en su blog, publicaba un artículo que hablaba de si esta era la forma del futuro para consumir o para obtener publicidad. Y por lo visto, perdonadme si no recuerdo exactamente quién era, no sé si era el New York Times o Wired, era una publicación gorda. Se había pasado ya a Apple News. ¿Era Wired? A Apple News era Wired, ¿no? O Wired, para que no me peguen los que después dicen que digo Apple y no Apple. Wired se ha pasado a Apple News y en Apple News evidentemente no funcionan los bloqueadores de publicidad de Safari. Porque, bueno, evidentemente porque Apple es una empresa maravillosa que vela por los usuarios. Y entonces Wired estaba empezando a tomar o haciendo prácticas con un modelo en el que sus artículos más importantes pasaban primero por Apple News, que te garantiza un 70% de los ingresos y ahí no hay atlas posibles, y al día siguiente ya está disponible la web. ¿Cuatro días, Samuel? ¿Cuatro días? Es el, pues más a mi favor, ¿no? Cuatro días de exclusividad consumiendo publicidad y cuando pierde un poco de relevancia, pues entonces pasa, digamos, al, no sé cómo decirlo, al gallinero, ¿no? A donde ya podéis hacer lo que queráis y si no queréis pagar, no paguéis y que pague el que quiera, ¿no? Pero me aseguro cuatro días de consumo. Entonces, no sé si Iván ve que vayamos hacia ese modelo de exclusividades tipo Apple News, tipo Facebook con Insta Tacticals o lo que vaya a hacer Google con Twitter y demás y que el contenido que llegue a las webs vaya con retardo. Yo creo que sería una fórmula bastante, no es bastante plausible, ¿no? Igual que el modelo de pago, el modelo de publicidad, pues el modelo de consumo preferente a través de una plataforma que a lo mejor al creador de contenidos le ofrece, pues, una mayor ventaja y resulta, pues, que evidentemente va a querer publicar primero por ahí. O sea, eso ocurre perfectamente en el cine. Llevamos años viendo cómo las películas primero van al cine, después pasan por el DVD, al videoclub y por último llegan a la televisión donde finalmente, pues, se consumen masivamente con base de publicidad. O sea, yo creo que es un modelo de consumo de contenido escrito a través de la web perfectamente plausible. Y algo en lo que no hemos incidido y yo creo que me gustaría también aportar es que uno, yo creo que un principal problema de esto y que realmente estamos hablando de esto es que Apple haya apostado por abrir nativamente en el sistema, en iOS 9, la opción de los app blockers cuando realmente a mí me parece una jugada terriblemente fea hacia su competidor y hacia su forma realmente, ¿no? De ganarse la vida en la web. O sea, que un sistema operativo abra legalmente la puerta a un bloqueador de publicidad, o sea, a través de la instalación del bloqueador de publicidad, me parece una jugada muy, muy sucia por parte de una empresa como Apple. Yo estoy seguro de que no tiene nada que ver con que Google coma de la publicidad ni con que haya nacido Apple News de forma simultánea. Yo creo que es que somos muy conspiranoicos y que esto no tiene nada que ver. Voy a parafrasear al Dr. Farsworth de Futurama y decir, Dios mío, ah, no, perdón, perdón, perdón. Era de los Simpsons, no era el Dr. Farsworth, pero ha roto mi detector de sarcasmos. No, de tal manera, o sea, he escuchado muchos comentarios de que en Android se lleva permitiendo el app block desde siempre y tal, o sea, mentira, o sea, Google jamás ha permitido el app blocker en Android, o sea, eso es un sistema, el app blocker lo tienes que instalar mediante root, generalmente, para que funcione. Sí que hay navegadores que a lo mejor han instalado un sistema medio de app blocker que muchos han ido bloqueando a través de la Google Play Store y sí que hay algún sistema para hacerlo sin root, pero básicamente el sistema de app blocker está totalmente bloqueado por Google y de hecho si instalas un app blocker o app block plus a través de una APK, el mismo Google te avisa de que estás instalando algo que realmente no deberías instalar, o sea, es algo que Google no ha permitido ni permite en Android. Es verdad que en el tema móvil es diferente que en el tema de escritorio, porque en el escritorio tienes que competir con Firefox y si no permites app block, pues la mitad de los usuarios se te van a Firefox, pero aquí va otra cuestión. Muchas veces, yo mismo he planteado, porque de verdad no lo entiendo, si hay alguien con mucho más conocimiento sobre el tema que yo que me lo diga, muchos usuarios cuando entran en una página web con app block y le ponen, por favor, para ver la página web desactiva app block y te permitimos el acceso. Normalmente suele ser de ese tipo, no eres un usuario de, ¿por qué no me dejas mostrarte publicidad? Vete a la... no. No, tú intentas de convertir, claro. Por favor, desactiva esto porque nos financiamos así. Y la gente dice, sí hombre, voy a desactivar yo app block para verte a ti. Pues me voy. Y lo dice como ofendido. Y diciendo, ja, pues pierdes un usuario. La cuestión, un medio online que vive a través de la publicidad, ¿qué pierde con un usuario que no ve publicidad? Porque lo único que se me pasa por la cabeza, remotamente, es impacto social. Es decir, te has leído esto y no le has hecho un más uno, un retweet o un me gusta. Eso es lo que has perdido. Porque cuando lo hagan todo, tú me dirás dónde te vas. Y no, de verdad, nosotros no lo hacemos en Faxando, tú puedes entrar en Faxando, Informóviles, con el app block puesto y ya está. Pero una de dos. O se bloquea la gente que entra así, o pasamos a un modelo de negocio en el que todo el contenido es patrocinado. Por lo tanto, tú vas a entrar para ver publicidad. Pero vas a querer leer publicidad. Es una opción. Yo creo que viene una época quizá ahora, porque ya lo hemos comentado, ¿no? Creo que el principal problema es que había que cargarse los anuncios molestos y que entorpecen la navegación. Simplemente. Y ya está. El problema es que, aunque eso sucediese ahora, la fiebre del app blocking ya está aquí. Apple ha abierto la puerta, el siguiente podría ser Microsoft y quien quiera. Y yo conozco gente que dice, pero bueno, es que Apple son 100 millones de terminales y lo va a instalar un 10% de la gente y eso cuánto va a suponer. Bueno, el problema es la tendencia. No, ya te digo yo. O sea, hablando en términos de uso realmente de una página, hablo de una página que conozco y bueno, que ya sabéis cuál es. El 60% de nuestro tráfico proviene de móviles y de 50 y pico de iPhone. Tanto iPad como, o sea, de iOS. Tanto iPhone como iPad. Eso es. O sea, que el hecho de que iOS 9 abra la puerta en Safari a bloquear es un problema realmente. Totalmente. Por un momentito, Iván. ¿Hablamos del 50% de ese 60 o el 50% del total? No, no. El 55, o sea, lo estoy mirando. El 55% más o menos era tráfico móvil y de ese 55 alrededor de un 50 era iPhone y iPad. O sea, que en total hablamos del 25% iPhone, 25% Android y demás y 50% escritorio. En total. Sí, por ahí anda. Un poquito menos Android. Vale, pero el caso es que, Samuel, lo que estaba diciendo, que estamos hablando de uno de cada cuatro navegadores. Total. Claro, es que estamos aquí hablando de eso, sino que hay mucha gente y estoy convencido de ello, de que no sabían que existía la posibilidad de bloquear publicidad y se van a antenar porque ahora se le está dando relevancia al tema de Apple. Porque Apple marca tendencia y eso es así. Y estará más o menos feo que haya abierto la posibilidad de hacerlo nativamente en Safari. Será un ataque y será todo lo que queramos. Pero no deja de ser la apertura de una tendencia y de poner en conocimiento del público general que exista la posibilidad de navegar sin ver publicidad o que las páginas web sean más ágiles y demás. Que yo creo que el problema es lo que dije antes. Creo que el problema está en otro sitio. Entonces, que ahora se corrijan los formatos publicitarios que molestan, ya va a importar poco. Porque ya la fiebre del adblocking está aquí. Obvio que... Sí, ya cierro. Creo que puede ser que a partir de ahora asistamos a un periodo de guerra en el que los sistemas de publicidad traten de generar scripts que se salten los adblocks y el adblock se actualice y estemos constantemente sí, 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 no, sí, 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 no. Pero que el cambio del modelo publicitario que va a cambiar, eso es algo ya inevitable. Una cuestión. Acabo de tener una especie de epifanía, ¿vale? Y acabo de ver el futuro del tema de adblock. Hace... no voy a decir 10 años porque no hace tanto, pero 5 o 6 años en Android había aplicaciones gratuitas que la gente hacía por gusto y aplicaciones de pago que tenían una calidad bastante buena. En iPhone igual. En Android, por ejemplo, la piratería ha sido tan brutal que a los usuarios, que a los desarrolladores no les compensaba. Es decir, hablamos de a lo mejor que había juegos que tenían un 90% de instalaciones pilatas. Un 90%, eso es una barbaridad. ¿Qué ha pasado al final? Pues que lo que te hago es, te doy la aplicación gratuita y te meto micropagos dentro. Eso que ahora a nadie le gusta, qué rollo, todo tiene pagos en aplicación y demás. Eso es fruto de haber dicho, no quiero pagar por la aplicación y decir el desarrollador vida, vas a pagar o no la hago. Puedes pagar con publicidad, pero luego, si yo te lanzo una versión con publicidad, que me parecía un acuerdo tácito bastante importante, te lanzo una versión con publicidad gratuita y una versión de pago sin publicidad. Tú eliges, ¿vale? Y decir, bueno, vale, yo no quiero gastar mi dinero físico, pues me instalar la ley con publicidad. ¿Qué hace la gente? No. Me busco el APK de la que no tiene publicidad y lo instalo. O sea, ni te pago ni me trago la publicidad. ¿Qué ha pasado al final? Sí, voy a decir el desarrollador, ¿de acuerdo? A partir de ahora, todas las aplicaciones, entre comillas, sobre todo juegos gratuitos con pagos dentro de la aplicación. Ahí voy a ganar sí o sí, ahí está Candy Crush, ahí está Hearthstone, que genera ya más de un millón de dólares al mes, ahí están otras aplicaciones. ¿Qué va a pasar al final? ¿No quieres tragar otra publicidad? Perfecto, te voy a meter muros de pago, al final son eso. Y yo creo que en el tema online, en el tema de contenido y de los vídeos hablo igual. Si tú en YouTube me estás diciendo que me vas a bloquear los anuncios, pues también puede pasar lo que ha hecho ahora Google. Es decir, que tú entras con Adblock, vale, te voy a meter un anuncio de 3 minutos que no te pueda saltar. Es decir, vas a querer desactivar Adblock. La gente está súper indignada. ¿Qué puede hacer? ¿Irse a la competencia de YouTube? No hay. Pineo, pues sí, está el Pineo. Bueno, efectivamente. Evidentemente hay otros portales de streaming. Mira, quiero recordar que es el Wall Street Journal, ¿no? En la mayoría de sus artículos, no en todos, te muestra solamente una parte del inicio del artículo. Sí, sí. Eso es, te muestra un extracto y después se difumina y mira, si quieres seguir leyendo, suscríbete. Hay otra cuestión que hay medios que lo utilizan, incognitosis, por ejemplo, de Javier Pastor, lo estaba probando. Hay uno que me gusta mucho que es Jotdown, que tiene el tema del drop coin. Es decir, tú pagas por el artículo que acabas de ver. Yo eso no lo veo. ¿Vale? Eso de te lo lees entero y luego me pagas, no. O sea, la gente tiene que pagar al principio. Pero a mí lo que me gustaría de verdad es que surgiera un medio como Spotify o como Netflix, en fin, para los medios online. Una especie de sistema centralizado de pago en el que yo pago 6, 7, 8 euros al mes. Y me consta que hay un experimento en Dinamarca que está funcionando bastante bien. Sobre todo porque se enfoca a un público joven que hasta el momento no estaba acostumbrado a pagar por el contenido, tanto visual como... ¿Te refieres a un Spotify de medios? Efectivamente. Eso es lo que me gustaría de verdad. Creo que me parecería, pero el problema, claro, es que ahí no van a estar todos los medios. Pero bueno, tampoco Spotify tiene toda la música o un Google Play y oye, la gente, vosotros lo pagáis y estáis contentos. Le sacáis partidos. A mí me gustaría ver una lectura a texto, solo texto y foto, sin más, en una aplicación cuidada o en una versión online, en la que yo pueda acceder sin problema, con marcadores, con destacados, con citas para social. Me parecería interesante. Ahora bien, yo no conozco ningún... nada de forma masiva que consiga eso. Que podría ser. Ahora, pero puede ser que sea hacia lo que estamos caminando. Es posible, es posible. Para ir cerrando... Lo que está claro es que un usuario no va a pagar la suscripción a 17 medios distintos para obtener información de 17 medios distintos. Eso no va a ocurrir. Como mucho, habrá un bloque de pago, habrá un muro de pago y una vez que lo cruces, dentro habrá contenido de todos los tipos. Pero mantener suscripciones individuales, o sea, yo no... sería absolutamente... y cualquiera que lo piense, o sea, tú no vas a estar en tu casa pagando una suscripción a Sony y a Warner y a Viva Music y a Vale Music y al otro para escuchar la música, ¿no? Tú pagas Spotify y pagas lo que sea y en cuanto cruzas la puerta tienes toda la música allí disponible. No está toda. Pero sí hay suficiente para que no tengas que ir a otro sitio. Entonces, en ese sentido, sí me parece lógico caminar hacia eso, ¿no? De hecho, yo creo que hay tiendas... no recuerdo ahora mismo ningún nombre, pero en cuestión de revistas online, creo que ya hay recopilatorios de revistas que tú pagas X al mes y accedes al contenido de ellas. Sí, yo creo que... No recuerdo el mismo nombre, ¿no? Sí, o 24 símbolos... bueno, 24 símbolos en el tema de libros. Es como, digamos, el Spotify de los libros. Y Nubico también tiene revistas. Nubico, efectivamente. Nubico funciona de forma similar. Pero es incluso... es decir, si la gente no lee tantos libros como artículos, por una cuestión de tiempo. Es decir, un libro ocupa muchísimo más tiempo y volumen y... ¿Y por qué son libros? ¿Un libro? ¡Uf! No, por favor. Bueno, es verdad que según qué sitio la gente no suele leer muchos libros. Vamos a dejarlo ahí. En fin, según qué edades tampoco lees mucho, pero vaya. La cuestión es que vamos a ver un cambio, quizás no ahora porque todavía es menor, pero podría ser algo relevante. Otra cuestión es que diga la gente, mira, pues, no creo que esto vaya marcha atrás. No creo que la gente diga, venga, vale, pues, vamos a dejar de usar Adblock, metéis publicidad, pero normal... yo entiendo lo que decía... No, esto no va a cambiar. Creo que va a cambiar. Que a mí, por ejemplo, los intersticios los hemos usado poquísimas veces. Lo del vídeo... la de campaña es que habremos... que habremos dicho que no porque tenía un vídeo con sonido preactivado. Ni siquiera con un vídeo que se lanza automáticamente. Muy raro que hayamos hecho eso. Pero claro, la otra opción es decir, bueno, pues, dejamos de publicar y no nosotros. Si nosotros cerramos no va a haber... no va a pasar nada. Y si cierra Shattacad, tampoco. Y si cierra Hipertextual, tampoco. Y si cierra Deberge, tampoco. Pero si seguimos así hasta que no quede ninguno, pues, lo mismo tienes que ir a comprarte a ciegas un móvil y cuando no te guste digas tú, pues, me aguanto. O lo devuelvo y a la tercera que lo devuelvas digas, pues, vaya churro. O no me gusta, o no sé. O se hace todo por amoladarte. Que esto... hay mucho por ahí que dicen, no, no, es que esto hay que hacerlo sin ánimo de lucro. Sin ánimo de lucro no lo haces tanto, ni tan bien, ni a lo mejor con tantas ganas. Porque dices tú, no puedo. Hay muchas veces que el proyecto necesita... Necesitas echarle muchísimas horas para que sea interesante. Pero bueno, eso, por supuesto, es una cuestión de opinión. Vamos a ir cerrando... El otro día hablaba yo, por ejemplo, con Javier Lacor, para cerrar lo que has dicho tú de... Sí. El otro día creo que era Javier Lacor el que comentaba o hacía la pregunta acerca del AdLoss y demás. Y surgió la conversación de, bueno, y sin publicidad, digamos, de ese estilo, que pueda acceder cualquiera, ¿cómo van a salir nuevos medios? Sí. Y entonces, pues, se planteaba la opción de, pues, inversiones con tener un músculo financiero por detrás y que te aguanten un año, dos años, tres años, hasta que consigas que los usuarios quieran pagar por tu contenido. Vamos a dejar una cosa clara. Actualmente en Internet tenemos una proliferación de medios amateurs y profesionales que nos ha visto en la historia de la humanidad y punto. Es decir, no me voy a ir hace mil años porque directamente no había casi, casi, no había libertad de prensa porque no había prensa. Pero hace 100 años tú querías lanzar un periódico y tú necesitabas muchísima gente que pusiera muchísimo dinero para hacer algo muy gordo. Medios como The Verge, no creáis que se nutren de la publicidad. Ellos tienen inversores detrás con muchísimo dinero, pero muchísimo dinero, no hablo de decenas de miles de dólares, hablo de muchísimo más, que son los que de verdad permiten eso. ¿Qué pasa? Esos inversores también tienen, digamos, intereses. Es como todo, es decir, yo es que me voy a comprar el ABC y lo pago y como yo pago, pues, van a tener, digamos, libertad. No. Hay gente por detrás permitiendo dinero para que se diga lo que ellos quieren. Dice el ABC, dice El País, dice Clarín en Latinoamérica, dice cualquier periódico normal. Pero, bueno, y habrá un modelo mixto también. Es decir, tú compras un periódico y el periódico tiene dentro de publicidad y lo has pagado ya. Es decir, que... Mira, eso es una cosa, eso es una crítica que se le ha hecho mucho a los medios y que yo entiendo. Porque el modelo mixto parece que estás pagando dos veces. Bueno, otra opción es decir, no, no, paga la suscripción y como va a ser una suscripción suficientemente alta, no te meto publicidad. Perfecto. Es como, no sé, el pago por ver una película. Es decir, tú vas al cine y no te vas a meter un anuncio en el cine, ¿no? Que me estás contando. O lo ves en la tele y no lo pagas. Pero bueno, te meto 18 anuncios de 10 minutos cada uno. ¿Vale? Pero, hombre, ya... No, y ir a mudando la publicidad, en vez de... Como decías tú, en el contenido, pues, post promocionados, o si no, el product placement, que es muy habitual en cines, en series... Totalmente. Al final dices tú, no, no, es que yo me voy a bajar la película sin anuncios y dirá Sony, genial, pues en cada película de James Bond te voy a meter 18 Sony Xperia, 4 Sony Bayo, un mega cartel publicitario de Playstation y además el protagonista va a estar 15 minutos chateando online con el nuevo servicio de Spotify con... Bueno, sí, se lo dije bien. Con Playstation. Si esa es la película que tú quieres ver, genial. Pero no vas a ver una película, vas a ver un anuncio de dos horas. Y ese es el mío. Y para ganar, ¿no? Y para ganar. A ver, estoy siendo un poquito exagerado y lo sé, ¿vale? Pero, en fin, estoy en Sevilla. Sí, hombre, pero que con los casos extremos se comprenden más las cosas. Es decir, a mí, por ejemplo, prefiero el que a mí me pague un suscriptor a que me pague una marca. La verdad, lo digo, ¿eh? ¿Por qué? Porque yo prefiero dar mi opinión normal a decir, no, es que no quiero que me pague la marca y que me condicione. Si la marca no me condiciona, sí que lo permito, que es lo que estamos haciendo. Pero si la marca me condiciona, no es que tenéis que decir esto. Y ya hemos dicho, pues no te analizo esto. Tal cual. No voy a pasar por ahí. Pero... Cuando sea la única forma de sobrevivir, ¿quién va a mantener esa filosofía? Es la pregunta. Pues o cierras o adoptas esa filosofía. No habrá más. Bueno, no vamos a enrollarnos más. Esperamos que os haya gustado el debate. Ha sido una cuestión quizás demasiado centrada, porque somos una parte interesada, como hemos dicho al principio. Y entendemos a la gente, como decimos, que usa Adblock. Por ejemplo, Nacho, uno de los editores de Foro Móviles, un saludo desde aquí, Nacho, ha hecho un comentario. Y él, por ejemplo, usa Adblock, pero de forma, como ha dicho, digamos, Samuel, de forma proactiva. Yo no lo tengo activado en ningún lado, y cuando entro en un sitio dos o tres veces y de verdad que no puedo navegar, activo Adblock. Bueno, me parece una forma, digamos, equilibrada. El problema es que él es un usuario avanzado, y como eso hay poco. Lo normal es, sí, sí, activar Adblock para todo, sí a todo. Como decir, sí, sí, me he leído las 200 normas que tiene aquí de normas de uso para aceptar. Marcar como le he ido. Eso es un problema. Y que tampoco vamos a evangelizar, que es vuestra opinión y, oye, cada cual luego hace lo que le dé la gama. Está claro. Por supuesto. Pero bueno, una cosa, no os voy a pedir, me interesa la opinión de los que habéis visto esto y los que estáis escuchando esto en el podcast. No os voy a pedir que si tenéis activado Adblock en FaxAndroid, en Foro Móviles y en el resto de blogs de Vimov, lo desactivéis. Pero sí que quiero que me digáis si lo tenéis activado, y si es así, ¿por qué? Simplemente, quiero saber los motivos. Nada más, si queréis dejarlo activado, pues lo dejáis activado. Pero me interesa saber el motivo por el que en blog que yo controlo, es decir, que nosotros creamos el contenido y controlamos la publicidad para que no sea molesta. Tiene que ser un equilibrio entre que haya impacto, pero que no moleste. ¿Por qué lo tenéis activado? ¿Si es por defecto o porque decís, no, 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 es que yo a la mínima que veo un anuncio de AdSense, me entro a Urticar y le doy a bloquear? Bueno, pues vamos a verlo. Nos vemos la semana que viene a las 9 y media. Esperamos que con un invitado, no está todavía cerrado, ahí lo dejo. Iván, Samuel, como siempre, muchas gracias y nos vemos martes, 9 y media, hora española, en el canal de YouTube de Foro Móviles. Un saludo. Venga, hasta luego.